¿Sabías que el sistema de salud en Cuba es reconocido mundialmente por su alta calidad y su enfoque en la medicina preventiva? Con una red de médicos altamente capacitados y una infraestructura sólida, Cuba ha logrado resultados de salud impresionantes, incluyendo una esperanza de vida comparable a la de los países desarrollados. Cuba cuenta con impresionantes playas paradisíacas y paisajes naturales, perfectos para relajarse y disfrutar del entorno. Desde las playas de Varadero con su arena blanca y aguas cristalinas hasta la Sierra Maestra y el Valle de Viñales, los viajeros pueden explorar y deleitarse con la belleza natural de la isla. El ron cubano, como el famoso Habana Club, es apreciado en todo el mundo por su sabor y calidad excepcionales. El proceso de estilación y envejecimiento cuidadoso da como resultado un ron suave y sabroso, perfecto para disfrutar solo o en cócteles clásicos como el mojito o el daiquiri. La educación en Cuba es gratuita y de alta calidad, lo que ha llevado a una tasa de alfabetización del 99.8% en el país. El sistema educativo cubano se enfoca en brindar una educación integral a todos sus ciudadanos, desde la educación primaria hasta la universidad, con énfasis en la formación de valores y habilidades prácticas. La Habana, la capital de Cuba, es famosa por su arquitectura colonial, que se puede apreciar en sus calles y edificios históricos. El casco antiguo de La Habana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuenta con calles adoquinadas, plazas encantadoras y magníficos edificios coloniales que muestran la rica historia y cultura de la ciudad. La salsa es un baile popular en Cuba, conocido por su energía y pasión, y se puede disfrutar en los clubes y fiestas de la isla. Con ritmos contagiosos y movimientos sensuales, la salsa cubana es una forma divertida de sumergirse en la música y la cultura cubana. Ernest Hemingway vivió en Cuba durante muchos años y su casa en Finca Vigia es ahora un museo que muestra su vida y obra. Los visitantes pueden recorrer la casa y admirar los objetos personales del famoso escritor, así como disfrutar de la hermosa vista de La Habana desde su torre de observación. Los autos clásicos americanos de los años 50 son una parte icónica de la cultura cubana y se pueden ver en las calles de todo el país. Debido al embargo comercial impuesto por Estados Unidos, los cubanos han mantenido y restaurado estos autos antiguos, convirtiéndolos en una atracción turística única y una muestra de la creatividad y el ingenio del pueblo cubano. Cuba alberga una gran biodiversidad con especies endémicas, como el almiquí, un pequeño mamífero que solo se encuentra en la isla. Además, la isla es hogar de una gran variedad de aves, reptiles, flora y fauna marina, que se pueden explorar en reservas naturales y áreas protegidas. La industria del tabaco en Cuba produce algunos de los mejores cigarros del mundo, los puros habanos, famosos por su sabor y calidad artesanal. El tabaco cubano se cultiva en la región de Vuelta Abajo, en la provincia de Pinar del Río, y sigue un proceso de producción tradicional que ha sido transmitido de generación en generación. A día de hoy puede que no sea la Cuba que todos deseamos, pero sigue siendo nuestra Cuba, sigue siendo la tierra que nos vio nacer, es y seguirá siendo la tierra más linda que ojos humanos han visto.